¿Qué es el sector de planes de pensiones? 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 La volatilidad de los mercados realmente es algo intrínseco a nuestro negocio. Estamos acostumbrados a trabajarla y a gestionarla y más aquellos que creemos en las metodologías de control de riesgo como base principal sobre la que construir nuestras inversiones. Quizás la gran diferencia que estamos teniendo este año es el nivel de los tipos de interés. Con tipos de interés a cero, aquellos clientes más conservadores prácticamente están teniendo que elegir entre rentabilidad cero, manteniendo el nivel de riesgo que tenían, o empezar a asumir más riesgo en sus inversiones. Entonces, esta concienciación, esta formación y esta gestión de qué cliente sí es necesario que asuma más riesgo y qué cliente es mejor que se quede con rentabilidades entre el 0,5, el 1, el 1,5% es probablemente la parte más complicada. Gracias por ver el video.